¡Ah! Si quieres hacer ya pensado en ti Quieres que pensar y no despertar con mucho amor Quieres que asombrar, no encontrar y no solamente Hace mucho tiempo que no he perdido como no has estado Si quieres hacer ya pensado en ti Quieres que pensar y no despertar con mucho amor Quieres que asombrar, no encontrar y no solamente ¡Ah! ¡Ah!